Hola, bueno, estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a hacer esto. Lo he visto de otras chicas y me ha gustado mucho, así que voy a ver si os gusta y voy a probar. Voy a hacer una maratón de películas y bueno, no es... Hay mucha claridad para ver películas y tal, pero voy a hacerlo de todos modos, así que... Televisión, Puff y Pipas. Así que, película número uno, Gravity. Tengo muchas ganas de verla, así que... Allá vamos. Muchísimas ganas de verla, por Dios. Así que, nada, esto va a ser... Pongo la película, la veo y luego os comento qué me ha parecido y qué tal, ¿ok? Así que... Nos vemos cuando termine la película. Hasta luego. Estoy... No. 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 ¡Suscríbete! Ya he terminado por peliculón. He llorado. Sí, súper sensible. Y nada, mi peliculón. De verdad lo recomiendo. Así que a por la siguiente. La siguiente que he escogido es Blue Valentine. Así que vamos a ver. Vamos allá. Bueno, pues ya he terminado. Blue Valentine. Tenía pinta de peliculón. Y he estado por dejar de verlo un montón de veces durante la película. Nunca hago eso. Nunca he dejado de ver una película. Para que me haya producido esa sensación malo. Y he dicho, no, venga, vamos a esperar hasta el final, Ana. Que seguro que te va a enganchar más tarde, te va a enganchar más tarde. No, me puedo terminar y sigo con el mismo sabor de boca. Así que no os recomiendo para nada. Un Blue Valentine. No pinta bien, pero no. Así que nada. A ver si con la próxima os doy una versión positiva. Porque esta me ha dejado con ganas de no querer seguir viendo nada. Y ver otra cosa que no sean películas. Así que ahora haré un paro. Y luego a ver si esta noche, luego más tarde veo otra. Porque me ha dejado sin ganas de seguir viendo cine. Lo siento. Así que... A ver si luego... He cambiado de opinión. Así que... Hasta luego.